Bueno, ojalá todo Buenaventura salga a votar por FICO, esas son nuestras expectativas. Doctora Vivian, ¿100% la voto con FICO? Sí, nosotros estamos con FICO, estamos unidos, trabajando de la mano, porque creemos que es la mejor opción para la presidencia, porque creemos que es una persona que realmente quiere unir y no dividir, que quiere el amor y no el odio, eso es muy importante. Nosotros para poder solucionar los problemas del país, de este municipio, de este pacífico, de este departamento, tiene que ser unidos, trabajando siempre pensando en la gente, desde las regiones, como lo dice FICO, porque desde las regiones, desde este municipio, desde sus veredas y sus corregimientos, desde sus comunas y sus barrios, es que se construya el país, porque hay que hablar con la comunidad para saber qué es lo que necesitan, y después de eso sí darle la posibilidad de propuestas y soluciones a esa problemática. Eso es lo que quiere FICO, eso es lo que quiero yo, eso es lo que queremos los colombianos, que nos puedan solucionar los problemas, no importa si es de izquierda, de derecha, de centro, aquí lo que importa es la gente.